¿Qué es la robótica? La robótica es algo con lo que ya estamos acostumbrados a convivir. Quizás el momento actual y lo que es innovador es que ahora mismo estamos aplicando esos principios de la robótica a un sector o a un productivo en el que no se aplicaba. Eso es un poco lo que llamamos los trabajos de collar blanco. En la actualidad lo que podemos hacer con robotics se puede aplicar en compañías que tengan plataformas tecnológicas complejas, donde tocar o cambiar algo es caro, es costoso y es difícil. El sector seguro, el sector financiero, son los sectores que quizás, o utilities, son los sectores donde hay más tareas que respondan a ese perfil. Tareas muy manuales, que no añaden valor, que básicamente están trasladando datos de unos sistemas a otros. Ese es uno de los grandes desafíos. Ahora mismo tienes unas capacidades tecnológicas, que hacen cosas básicas pero a la vez sorprendentes, pero obviamente luego las organizaciones y los humanos tenemos que aprender a convivir con esto. La gestión del cambio es realmente la clave hoy en día de robotics. Toda la tecnología a lo largo de la historia se ha centrado en dejar al humano en una posición de añadir valor, de ser capaz de hacer la parte difícil, que es pensar, decidir, más que ejecutar tareas de manera mecánica. Y ese es el reto. Cómo una organización va a ser capaz de consumir tecnología de manera rápida, de manera flexible, de manera que todas las personas de esa organización sean capaces de aprender a usarla y la aprovechen, sabiendo además que las ventajas competitivas de la tecnología van a cambiar de manera muy rápida. Que habrá aplicaciones donde a las personas nos resulte más fácil interactuar con un robot porque tenga forma de humanoide. Efectivamente, ¿qué se aplica? Hoy en día hay robots que están trabajando con forma humanoide, por ejemplo, ensamblando piezas en los procesos de fabricación de aviones. Es bueno imaginar temas más negativos para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando estamos aplicando tecnologías o lo que sea. Entonces tampoco está mal tener esas reflexiones que nos ayuden a tener los pies en el suelo. Gracias. 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 Gracias.